El expediente para conseguir la factibilidad de la planta de tratamiento de aguas residuales en Arequipa será agilizado por la empresa de aguas CEDAPAR, ello con el objetivo de obtener mayor dinero por parte del gobierno central. A través de un pedido de reconsideración dirigido al Ministerio de Economía, CEDAPAR espera conseguir el financiamiento por parte del gobierno para la planta de tratamiento de aguas, obra que no está considerada en el presupuesto del 2010. El decreto supremo 030 nos permite declarar viabilidad a proyectos mayores de 6 millones en este caso específico. El Ministerio de Economía considera que no nos alcanza la aplicación de ese decreto supremo. Todo apunta a poder formular los expedientes para la aprobación de la etapa de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Este proceso se reducirá a menos de 6 meses, tiempo que en promedio dura el desarrollo de los expedientes para que se apruebe la construcción de la planta de tratamiento. Vamos a esperar un tiempo prudencial para que se pronuncien, mientras tanto estamos preparando todos los argumentos técnicos para poder pasar a la etapa de prefactibilidad o factibilidad. Eso depende de la opinión de la OPI, parece que va a ser factibilidad por la cantidad de información que tiene. Este 18 de diciembre se espera definir junto a la Defensoría del Pueblo una reunión con los pobladores de Uchumayo e inicia las capacitaciones para dar a conocer el proyecto a los pobladores del citado distrito. Tenemos una reunión para tratar el tema de aguas residuales con participación del capítulo de Ingenieros Sanitarios del Colegio de Ingenieros del Perú con Ministerio de Vivienda, de Economía, SUNAS, CEDAPAL.